Ferrovial, operador global de infraestructuras y servicios, puso en marcha un profundo cambio de gestión. La digitalización de su función fiscal, automatizando procesos, eliminando riesgos y garantizando el compliance fiscal. Partíamos de una volumetría de presentación de declaraciones enorme y la forma de presentar las declaraciones era muy manual. Entonces decidimos ver diferentes soluciones y vamos a la solución de SIGEFI, que es la que más nos convenció. Debido a la exigencia fiscal, en Ferrovial era necesaria una gestión más ordenada y completa. No solo se trataba de hacer más eficiente la transmisión de información a la agencia tributaria, sino de anticiparse a ella, a través de la estandarización y análisis de los datos. De la mano de Minsight, y gracias a la digitalización de su función fiscal mediante la solución SIGEFI, Ferrovial ha conseguido reducir en un 80% el tiempo de compliance, incrementar el tiempo dedicado al análisis de la información fiscal, cubrir el ciclo de vida completo de los impuestos y aumentar la coordinación entre departamentos. El beneficio fundamental para Ferrovial ha sido el reducir los costes económicos que teníamos en el departamento fiscal, ha sido dar mayor valor añadido a Ferrovial en su departamento fiscal, es decir, que la gente que antes se dedicaba directamente a la presentación de declaraciones, ahora se dedica a analizar la información. SIGEFI es el producto que Minsight ofrece a empresas que, como Ferrovial, han hecho una apuesta decidida por la digitalización de la función fiscal, para poner en valor la asesoría fiscal, para ahorrar tiempos dedicados a trabajos recurrentes y muy manuales y apostar decididamente por la liberación del talento para ganar tiempo para el análisis de la función fiscal.